Muy bien mi gente, esta noche se presenta Joey y Randy acá en el Movistar Arena y están con nosotros acá en el número uno de Chile, su radio corazón para contarnos un poco sobre esta celebración, 20 años, bueno tiene más de 20 años pero vamos a decir 20 años en este momento, ahora bienvenidos a Chile, ¿cómo están? Excelente, mal contento, ¿está buena la fiesta para esta noche? Muy bueno, buenísimo, estamos preparados, venimos con toda la trayectoria desde que empezamos, desde la primera canción que escucharon de Joey y Randy aquí en Chile hasta lo más reciente, así que estamos bien preparados para lo que viene. Oye, hablando de eso, se ha dicho mucho aquí en la prensa que viene con un concierto medio extendido, que van a cantar así como dijiste, todas las canciones, que le van a regalar al público una noche de puro perreo a poca luz. Bueno, no cantamos allí, Joey y Randy solo así es de Caupolicano, 2007-2008, yo creo que es el momento de hacerlo y ahora pues obvio, como dije en el video, que tiré por las redes, pues estamos mucho más preparados que cuando vinimos al Caupolicano, o sea, vinimos muy jóvenes pero ahora tenemos un repertorio grandísimo, o sea, que esta noche va a haber muchos cambios de emociones y yo creo que les va a dar una nostalgia grandísima gente porque va a haber un público que se crió con nosotros. Exactamente. Y esta gente va a dar los nuevos, pero los nuevos tal vez no van a entender la nostalgia de esta gente, eso que va a haberle todo un poco, va a haberle a las canciones nuevas de las viejas y estamos bien preparados, esto es uno de los mejores conciertos de reggaetón que hay, dicho por todos los duros de reggaetón, por todo el mundo, dejamos la vara super alta en Puerto Rico y ahora era momento de mostrar este show de los 20 años de yo, Randy, fuera de Puerto Rico. Miren, Chile es y Santiago específicamente una de las ciudades que más consume reggaetón según los números de Spotify a nivel mundial, ¿qué esperan ustedes del público chileno que viene esta noche que al Movistar Arena? Este es uno de los públicos más fieles, entonces a ver, uno de los públicos, yo digo, de toda Latinoamérica, o sea, donde quiera que nosotros vamos a cualquier parte del mundo, siempre recibimos apoyo de los chilenos apoyando lo que hacemos afuera también, como que nos ven teniendo éxito en Colombia, en Estados Unidos, en cualquier otro país y se sienten como parte de nuestro éxito y por eso, bueno, es tan especial, el show de esta noche es como que es una celebración de los fanáticos con nosotros, de lo que hemos logrado hasta ahora, que es algo bien grande y bonito, tanto para el público como es una fiesta que es para los dos, ¿me entiendes? Exactamente. Para nosotros es una emoción bien grande, porque yo sé la emoción que es para el público también, porque nos lo demuestran todos los días en las redes sociales y estamos esperando, ya lo que falta es un poquito para que empiece este show, toda la celebración. Miren, ¿han escuchado algo de reggaetón chileno, de los artistas nacionales, Bailita, Jordan 23, Jordan Bailita, Marcianeque, Polima, Paloma, ahí para ahora todos los nuevos que están por ahí, el reggaetón chileno ganó. Ah, te crees que este año va a ser el premio, van y todo eso, es cuestión de tiempo, lo están arreglando, yo siento que lo están afinando y va a llegar el momento que ya está súper afinado para darle duro, ya casi tampoco, yo también he entrenado, ¿me entiendes? Pero tienen que darle un poco más y juntarse un poco más también, y obvio, esto está bien lejos, hay que un poco ponerse al bultito, ahí sea allá. A Miami. A Miami, vamos para PR, vamos para RD, ¿me entiendes? Hay que ponerse al bultito y salir, no basta tan solo con dispararle acá, y yo sé que ellos pueden hacerlo. Pero también se pueden venir quizás con ustedes, ya aprovechando que están aquí, llamarles, mirar, dar alguna colaboración, ya que eran aquí en Santiago. Bueno, a nosotros nos encanta, nosotros fuimos literalmente parte del génesis del comienzo de la música urbana en Colombia, en República Dominicana, en Honduras, en muchos lugares que nosotros fuimos de los primeros que vimos, o sea, que estuvimos ahí. Y Chile no es la excepción, y te digo una cosa, tenemos algo bien especial, pero es que no te voy a decir, eso lo voy a hacer para el público, vamos a traer, somos artistas chilenos. ¡Oh, bien! Que aparezca por ahí de sorpresa, hubo un momento, acá hubo una aparición para demostrar ese amor que nos tenemos con Chile, y nada, ustedes van a ver bien interesantes, y ahí en adelante van a pasar muchas cosas como colaboraciones, que yo, con el trancho, con artistas chilenos, sorprendente que vienen cosas buenas por ahí. Mira, conocen palabras chilenas, porque ustedes saben que aquí en Chile se habla diferente, pues aquí hay otro tumbao, otras palabras para todos, por ejemplo, carrete. ¿Qué es un carrete? Carrete, tienen que decir esta noche a la gente, vienen a carretear, es la rumba, la fiesta, el party, el carretear. Es por la normalidad, ya, por pololas, al tiro. La polola, también tienen que preguntar, vinieron con la polola, con el pololo. ¿Aquí tenemos que ayudar a los muchachos? ¿Cachai o no cachai? Cachai, cachai Tú sabes que yo soy venezolano Pero yo ya cachai Toda la hueá La apulenta ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! Hueón El hueón Hueón Y bueno, la CTM Pero esa la vamos a dejar ¿Ok? Muy bien, muchachos Gracias por estar con nosotros Acá en la Radio Corazón Su mensaje, su saludo Para nuestros oyentes Que estén allí Bueno, esperando Ya muchos deben estar viendo este video En la fila para el concierto Eso es así Ya muchos de los que no Los que estén por ahí cerca Todavía se pueden llegar Cada uno es posible por ahí Así que pendiente Que esta noche va a ser súper especial Va a ser algo mágico No se lo pueden perder Yo, Wally Randy La celebración de los 20 años Desde aquí, desde Santiago Debo instalar ¡Bien! ¿Qué falta de respeto, mami? ¿Cómo te atreves a venir sin partir? Hoy salí de puerta, mami Yo que pensaba que venía a dormir Pino redilla Pesta por una cepilla Me chupa la rodilla Solita la rodilla ¿Cómo te atreves, mami? ¡Mami, que tú quieres! ¡Déjale! Yo, Wally Randy En Radio Corazón ¡Ja, ja, ja, ja!